Amigos, bienvenidos a este su canal GSM. Hoy tenemos después de tanto, de mucho tiempo, tenemos esta sección de el cartón de la semana. Esta semana fuimos a nuestra tienda preferida HQ, Hobby Quest, allí en el centro de Monterrey. Y pues conseguimos algo de cartón, principalmente cartón proveniente de la tienda misma. Muchas gracias a nuestro gran amigo Lino, que nos facilitó todo este cartón que le vamos a mostrar. Traigo ganas de regresar estándar después de este receso tan grande que hemos tenido, por el que había regresado con Mologreen. Pero por algunas cosas no había podido ir a jugar mucho y así, entonces tenía ganas de jugar de nuevo, pero no el mismo mazo. Entonces hice ahí una revoltura en arena, un mazo que armé y que me gustó, que próximamente les dejaremos. Ya que lo completemos, les vamos a dejar la lista y de qué trata y todo. Ya veremos si nos va bien o mal en el meta local, pero pues ya sin tanto ámbito, pues vamos a lo chido, ¿no? Vamos a las cartas. Miren, todo este cartón es el que fui consiguiendo con nuestro buen amigo Lino Lugo. Ah, estas tortugas, miren nada más qué chulas, güey. Miren nada más qué chulas, un tributo a las tortugas ninja por parte de Wizards. La verdad, muy, muy, muy bien ahí. Me tardé como media hora buscándolas para poder encontrarlas y se logró. Ahora, aparte de la tech, compramos todas estas cartitas raras. Esta carta que se me hace muy poderosa, que destruye todo lo que, todos los permanentes que cuestan dos o menos de maná y te lo agrega de maná después a ti. Estos encantamientos que destruyen permanentes y bla, bla, bla. Ahora, otro más, pero en japo chino, la sangre de la nieve no puede faltar, claro que sí. Esta que es mi tech para el mazo, esta que va a ser mi tech para el mazo total, dice que todos los players sacrifican a una criatura. Si yo sacrificé un permanente de esta manera, puedo regresar un permanente del cementerio a mi mano. Una carta bastante truculenta, bastante bonita. Y aquí, pues se viene lo que nos dio nuestro amigo Uzumaki. Saludos a Uzu, que nos regaló esta en foil y esta para mi commander de mutar, que la verdad se agradece mucho. Las demás tierras son parte de lo que conseguimos con nuestro amigo Lino de la tienda de Hobby Quest, Lino Investment. Acá tenemos otras cartitas que porque jugamos draft y lo ganamos porque somos unos campeones. Algunas otras cartitas que nos salieron en el draft de Kamigawa. Ahí vemos las tierritas que están muy chulas, que no se les hace el feo, la verdad el arte está bastante bonito. ¿Esto qué es? Ah, un Spell Pierce. Lo separé porque estaba más o menos. Hay algunas cartillas que me dicen que se están jugando en moderno, por ejemplo la negra que acaba de pasar. Esta para Comanche, pues no puede faltar. En esta también dicen que la están jugando mucho, entonces no sabemos bien. ¿Qué onda? De ahí para allá puro mugrerillo, que tal vez funcione en algunas mazos. Y pues el dragón, ya nada más. Los dragones flacos, los dragones fit. Y pues esto es todo, esto fue lo que conseguimos esta semana de cartón. Estuvimos dando la vuelta ahí por la tienda de Hobby Quest, viendo carpetas, comprando Magic. La verdad es muy bonito, es muy padre volver a conseguir cartas. O sea, ese objetivo de ir armando un mazo y todo eso está muy chido. Y pues esto es por mi parte. ¿Ustedes están armando algún mazo? ¿Van a volver estándar? ¿Están en moderno? ¿O qué es lo que están haciendo? Recuerden ponerlo en los comentarios, darle like a este pedo y compartir si quieren. Si no, no pasa nada, hombre. Acabo. Esto lo hacemos con mucho cariño y mucho amor para todos ustedes. Espero que estén con madre. Esto fue el cartón de la C Manuki. Ahí estamos.